Las claves para analizar la interceptación de la conversación entre el presidente Uribe y el presidente de la Corte Suprema de Justicia no están en las palabras de los interlocutores. Con solo escucharla, un experto le dijo a Noticias Uno que sin duda el teléfono interceptado es el del magistrado César Julio Valencia. Uno de los agentes de inteligencia que más sabe de comunicaciones en el país analizó en detalle la interceptación de la conversación que el pasado 3 de octubre sostuvieron al presidente Álvaro Uribe y el magistrado César Julio Valencia, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia. Así es, señor presidente. El experto asegura que la interceptación fue hecha al conmutador de la Corte Suprema. La línea del magistrado es la que se cae, la que se chusa. Uno de los detalles que llevó al experto a afirmar que el escuchado es el magistrado es este sonido. Un teclado que aparentemente es utilizado en las instalaciones de la Corte. Ese sonido al final es el que me da el indicio de que es chusa desde el comienzo esa línea. Está chusa la línea del magistrado. Los niveles de audio, los cortes en el sonido y la interrupción de la conversación le dan razones a la gente para pensar que el teléfono del presidente no es el chusado. El conmutador del presidente es un conmutador donde le pueden entrar 50, 60, 80 líneas. Para que una persona se tome la molestia tiene que pensar línea por línea. También considera posible que el conmutador de la Corte esté interceptado desde afuera.